Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un experimento súper rápido. Hoy vamos a hacer un Mixing Medium. ¿Qué es un Mixing Medium? ¿Han visto estos líquidos como el de Inglot? ¿Cuál más hay uno de Merron? Prisma Cosmetics también tiene uno, por cierto, ahora que recuerdo. Es un líquido que tú utilizas para hacer delineadores o sombras un poquito más cremositas. Entonces tú tienes tu pigmento en polvo o tallas una sombrita, le pones este Mixing Medium, lo revuelves y se hace un gel o un líquido, depende cuánto producto utilices. Entonces estuve investigando y estuve viendo varios tutoriales en YouTube. Les voy a dejar los links en la cajita de descripciones para que vayan a corroborar la información. Pero hoy les voy a enseñar a hacer un Mixing Medium. Vamos a necesitar dos cosas principalmente que es glicerina. Esta yo la compré en las farmacias del ahorro y me costó como 20 pesos, 22 pesos. Y vamos a utilizar un poquito de agua mineral que yo tengo aquí en este vasito porque el bote de agua mineral que tengo es un bote como de dos litros. No quería tener el botesón aquí y servimos aquí tantito agua mineral. La combinación es por cada tres partes de agua mineral es una parte de glicerina. Entonces de preferencia ten una cosita para medir, una cuchara, una jeringa, una tacita con mediciones, que no sea así como que a ojo de buen cubero. Esa es mi recomendación. Yo aparte en la farmacia del ahorro compré un paracetamol para bebés que trae su botecito, su paracetamol, pero trae un gotero. Entonces el gotero yo lo voy a estar utilizando para hacer esta mezcla. No sé, es que, o sea, este gotero no cierra de rosca, solo es como que a presión. Entonces no sé si quiero tirar la medicina para meterlo aquí y enroscarlo. Ahorita vemos. Aún no estoy segura de dónde quiero almacenar el Mixing Medium. Vamos a recordar que por cada tres partes de agua mineral es una parte de glicerina. ¿Por qué agua mineral? No sé, lo desconozco. Pero sé que algo hace también en el rostro porque mucha gente en vez de usar setting spray o fijador de maquillaje o incluso agua de rosas, se pone agua mineral en el rostro. Pero no estoy segura de qué hace. Sí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el botecito, este, en donde se deposita el gotero. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar agua mineral hasta la rayita. Aquí tiene como un pequeño bordecito. A ver si lo alcanzan a ver. Si alcanzan a ver este pequeño bordecito, ¿verdad? Entonces quiero llenar hasta aquí de agua mineral, ay, perdón, hasta aquí de agua mineral tres veces y luego una vez de glicerina y lo vamos a revolver muy enérgicamente. Voy a ir depositando todo aquí en este contenedorcito. Es un topercito, bebé. Ay, recen porque no hago un tiradero. Sí, pues ya sabía que iba a tirar. Ok, no. Lo voy a sumergir. Ya, tuve que sumergir esto en el vaso. Vamos a hacerlo tres veces. Perdón, o sea, mi idea era hacerlo en cámara, pero estoy haciendo un tiradero. Aquí tenemos nuestra agüita mineral. Y ahora vamos a abrir el botecito de glicerina. Ahora vamos a vertir, vertir, verter, vertir hasta la rayita. Y este ahora sí lo vaciamos aquí. Todo, 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 todo. Voy a tomar la parte trasera de una brochita muy delgadita para revolver esto. Y lo vamos a revolver enérgicamente el tiempo que sea necesario hasta que se haga una solución uniforme. Ahorita no sé si se vaya a alcanzar a ver. Porque aparte está frío, entonces está como nubladito. Pero se ve como una película en la parte de abajo. Es la glicerina que está ahí sentadita. Vamos a revolver, revolver, revolver. De hecho, ahora que me acuerdo, tengo un botecito que es como pumps. Espérenme. Tengo este botecito. Creo que le caben 10 mililitros o 5 mililitros. Algo así. Lo voy a poner aquí. Este va a ser nuestro mixing medium. Ya no se ve la película. O sea, se ve todo completamente transparente. Ok, entonces lo voy a servir aquí con mucho cuidado. Espero no hacer un mugrero. Ok. Ok, este va a ser nuestro mixing medium. Y lo vamos a poner a prueba. Vamos a tratar de hacer un delineado. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos raspar un poquito de sombra y con ese polvito revolverlo con el mixing medium, que sería como lo más fácil. Y la otra es aplicar el mixing medium en alguna superficie, humedecer nuestra brochita y luego con la brochita húmeda de mixing medium, ir a la sombrita así compacta. Voy a tallar un poquito de la sombra naranjita. Espero que se alcance a ver. No quiero ponerlo muy vertical porque luego se nos va a caer el polvito. Y vamos a depositarlo en alguna otra superficie limpia. Yo voy a estar utilizando el espejito. Aquí ya depositamos nuestro polvito, nuestro pigmentito. Y ahora vamos a tomar nuestro botecito con mixing medium. Y vamos, lo voy a depositar a un ladito. Voy a tomar con una brochita un poquito de mixing medium. Y voy a empezar a humedecer el pigmento. ¿Ok? Entonces ya lo mezclamos todo y vamos a probarlo. Lo voy a poner aquí. Entonces, ahora vamos a hacerla de otra manera. Voy a tomar un poquito de mixing medium directo en la brocha. Y con la brocha húmeda voy a pasarla por aquí. Por la brochita, perdón, por la sombrita compacta. Vamos a hacer un segundo swipe. ¡Ah! Fíjense que me gusta más así. Siento que tiene más pigmentación de esta manera. O sea, tomando, humedeciendo la brochita y pasándola directo al color. Que rascando la sombra. Vamos a dejar unos minutitos a que esto seque y le voy a tallar. Obviamente no es a prueba de agua ni a prueba de tallones. Pero quiero saber si se mueve como si se mueve en la sombra. O sea, que se quite o si dura un poquito más o qué pasa. Yo creo que ya se debe haber secado. Vamos a ver qué pasa. Ok. Ahí va. Este, que fue el que hicimos con polvito. O sea, trituramos un poquito nuestra sombrita. Sí se mueve un poquito. Estos siento que duran un poquito más. O sea, todo se mueve. Obviamente, son sombras. No es un delineador. Y no son a prueba de agua. El Mixing Medium no lo hace a prueba de agua. Pero siento que dura un poquito más. Así, vaya. Sin triturar nuestra sombrita. Que triturando la sombrita. Siento que tiene mejor consistencia y un poquito más de durabilidad. Están mates. No se sienten pegajoso. Pero esta es una muy buena opción. Para poder utilizar delineadores de diferentes colores. Y que no se vea así como difuminadito la sombra. O sea, que se vea como un delineado delineado. En fin. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo en mi hoy. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Bye.